¿Para qué se acuadra eso ahí? ¿Para qué se acuadra eso ahí? No creo que hay que meter más allá para poder dar vuelta y bajar. ¿Hay otra ruta por donde pueda pasar? Sí. ¿Para qué se acuerda? Lo voy a meter al garaje. Esa es la puerta. Un saludo, un saludo. Esa es la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.